Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Nos interesa que os inspiréis cada día y es que hoy traemos de nuevo un enorme ejemplo de inspiración. Hoy traemos un invitado de aquellos que, bueno, pues básicamente se hace escuchar y eso es importante y es interesante. ¿Y por qué? Porque tiene algo interesante que decir siempre o prácticamente siempre. Espero y deseo que esté de acuerdo conmigo en esta afirmación. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien y seguro que estará de acuerdo que es un súper invitado. Desde luego, desde luego. Bueno, ya lo estamos viendo reír y digo viendo porque si nos estás escuchando por podcast, pues que sepas que nos puedes también ver por nuestro canal de YouTube y ponernos cara. Al menos la de David, que cada vez está más joven y luego de nuestras invitadas e invitados. Pau García Milag, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por invitarme. Muy bien, la verdad. Un placer que nos acompañes. Oye, como decíamos, si tenéis suerte de estar viendo el vídeo, veréis que ahora mismo la localización que tienes tú de fondo es maravillosa, es fantástica. Y es calza también. Es un papel pintado. Y delante tengo el bosque, pero detrás siempre buscamos lo que no tenemos. Si yo era una ciudad, tendría el bosque ahí detrás. Bueno, al menos, exacto. Tienes los dos puntos de vista de las dos cosas que, bueno, que al menos o te inspiran o te relajan o te gustan. Bueno, eso está bien, hombre. Eso está bien. Pues fantástico. Antes de preguntarte, pues, oye, cómo son estos lunes de cara al bosque o de cara a la ciudad de Nueva York, David, vamos a por el reto líder de esta semana. ¿Qué nos propones? Mira, Leo Tolstoy escribió la siguiente frase, que es, todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Es una frase de estas que te hacen pensar, ¿verdad? Que es profunda. Así que el reto líder de esta semana consiste en revisar, en pensar qué nos gustaría cambiar y, sobre todo, en empezar a tomar una acción. Oye, ¿qué vamos a hacer para cambiarlo? No solo quedarte con la idea, sino también tomar una acción esta semana. Leo Tolstoy, madre mía, menudo uno, que también he escrito unos cuantos libros, ¿eh? Entre Guerra y Paz, Ana Karenina, bueno, etcétera, etcétera. Guerra y Paz, menudo, menudo... Sí, para el momento nos viene bien, además, siendo de origen ruso. Claro, exacto, nos viene bastante bien, exactamente. Es un buen tocho, que yo creo que sirve para analizar la situación actual, evidentemente, y digo tocho porque hay tochos interesantísimos, solo faltaría. Bueno, en ese aspecto, vamos ahora sí a descubrir cómo son los lunes de Pau García Milag. ¿Qué es para ti el primer día de la semana? Al que, bueno, pues alguien algún día le llamó lunes, ¿qué son para ti estos días? Bueno, de hecho, hay países, no es por amargar, pero hay países que cuentan el domingo como el primer día. Entonces, el lunes es mi segundo día, la verdad es que a mí siempre me han gustado los lunes. Cuando tenía 20 años, porque solo pensaba en trabajar y trabajar y hacer cosas, entonces los fines de semana era como si me paraba el mundo. Y me acuerdo que pensaba, ¡ay, qué guay que ya es lunes! Luego, cuando me casé y luego tuvimos hijos, pues aprendí a disfrutar de los fines de semana en familia. Entonces, la verdad es que me cuesta diferenciar un lunes de un domingo en cuanto a ganas. El lunes me levanto con ganas de hacer unas cosas y el domingo con ganas de hacer otras. O sea, en general, estoy igual de bien. Pues eso está bien, claro que sí, esa es la actitud. Tener la misma actitud cada día y, hombre, sí que es verdad que cuando se acerca el viernes, pues le tienes como cierta simpatía. Pero oye, todos los días pueden inspirar, todos los días puedes tener las mismas ganas de hacer lo que exactamente desees, como es muy lógico. Pues muy bien, pues llegados a este punto, llega el momento de la charla, de la conversación. David, ¿por dónde empezamos? Bueno, oye, pues Pau, siempre nos gusta empezar por el principio. En tu caso, además, es que empezaste muy, muy joven, ¿no? Que es una de las características que montaste tus primeros proyectos casi, casi, bueno, no iba a decir casi, no, siendo preadolescente, diría yo, más que adolescente. De hecho, sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito, oye, ¿cómo fue tu educación antes de arrancar tu primer proyecto, que ahora hablaremos de él? ¿Cómo te educaron tus padres? ¿Qué tipo de valores te dieron? Si era algo que, oye, esto de arrancar cosas, ¿viene de familia o ya es tu genética que es única? Cuéntanos un poquito cómo fue esa educación. Pues, de hecho, la verdad es que yo, de pequeño, viví el emprendimiento en casa, pero de forma, de forma, como cercana, pero no tanto. Mi padre y mi madre han trabajado siempre en un despacho de arquitectura, mi padre es arquitecto, con lo cual era una especie de emprendimiento diferente. Bueno, al final tenían su despacho, pero el que lo conozca al mundo es un mundo bastante distinto a la innovación digital. Pues yo, cuando me preguntaba qué quería ser de mayor, de muy pequeño, cuando me preguntaban, decía que quería ser mamá. En general era mi respuesta. Y después, la respuesta que solía dar después era que no sabía qué quería hacer, pero que sabía que no quería ser arquitecto. Y no es que no me gustara lo que hacía mi padre, pero era como, ya lo ha hecho él, ahora quiero hacer otra cosa. Entonces, tuve una infancia, de hecho, en una educación extraña guay, o sea, extraña en positivo, porque fue una escuela que no era ni pública, ni privada, ni concertada, era una cooperativa de padres. Es algo distinto, que hay pocas, de hecho, pero me encantaba y me gustaba el modelo. Y creo que fue una muy buena escuela. Y poco a poco, pues, fui encontrando lo que quería hacer, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estaba haciendo, pero tenía claro con 14 años que quería dedicarme a la comunicación, en concreto, a la radio. Entonces, de hecho, cuando cumplí 14 años, mis padres me dejaron elegir entre poner una antena de radio aficionado en mi casa, esos equipos para hablar, o internet. Y yo elegí la antena. Y luego hablaba por la noche, pues, podía hablar a ver si alguien me respondía. Y en general, si eran camioneros que pasaban por mi pueblo, que en general preguntaban por restaurantes y clubs de alterne, prostitutas. O sea, era el tipo de conversaciones que yo, con 14 años, respondía solo el de restaurantes. Calphalip, pero ahí. Pero, y decían, ¿pero algún club? Y yo, Calphalip. Entonces, no sé si iban a Calphalip buscando otra cosa, porque ahí se comía bien, pero en general solo comida. Entonces, y a los 15, 16, empecé a aprender a programar. Entonces, pusieron internet en casa. Y a los 17, empecé mi primer proyecto. Pero yo tenía claro, quería dedicarme a la comunicación, hasta que de repente me di cuenta que estaba haciendo otra cosa muy distinta. Qué bueno. Oye, pues al final te pusieron internet, ¿no? Y ahí empezaste a programar. Y ahí es donde empieza tu primer proyecto, ¿no? Que si no tengo bien entendido, fue el de iOS, ¿no? Que estuviste bastantes años vinculados. Cuéntanos un poco esa experiencia, ¿no? Con 17 años, de repente hacer un proyecto tan innovador, ¿no? Y que recibió tanto reconocimiento. Pues, de hecho, sí. La verdad que fue mi escuela, mi universidad, mi todo. Era un software de virtualización en la nube que permitía correr aplicaciones de cualquier tipo en un navegador. Podías usar Microsoft Word en un navegador años antes de que existiera algo parecido. Podías usar AutoCAD en un navegador. Cosa que creo que hoy todavía no se puede hacer. Y en 2014 fue adquirida por Telefónica. Entonces, ahí empecé un periodo de reflexión sobre qué quería hacer. Y al final empezamos ya con Ana, que hemos emprendido juntos los últimos años. Idea Foster, que fue nuestra siguiente empresa. Y en iOS, claro, fueron nueve años de... Primero, cómo tienes la idea, ¿no? Cómo se te ocurre. Y después también un poco... Bueno, todo ese proceso hasta que lo adquiere Telefónica. No sé si nos puedes contar algún aprendizaje o lo que, digamos, el... Fue... Sí, fue una locura. También en positivo porque vivimos lo mejor y lo peor de emprender. De repente, una época donde todo el mundo se fijaba en lo que hacíamos, pero a la vez no había competidores. Era algo muy novedoso. De repente empezaron a tener competidores que nos dijeran que era bueno. De repente que los competidores fueran empresas gigantes y que ya no fuera tan bueno. Hasta que al final teníamos problemas serios para... Es una época muy dura de no conseguir financiación. Porque es que, claro, ¿quién quería invertir en una startup que se había metido en un mundo donde también estaban Microsoft, Apple, Google? Aunque hubieran llegado después, daba igual. Al final era un mundo donde estaban. Y al final Telefónica, pues es decir, que se portaron súper bien porque no solo entraron como inversores, sino que acabaron comprando la empresa. Entonces, fue una época que recuerdo como algo súper intenso cada día. Y que hoy me costaría repetir porque ya pues con familia te cambia un poco la perspectiva, pero la recuerdo como una época brutal. Claro, porque esto que decías, no teníais realmente el foco mediático, ¿no? O sea, era una empresa... Claro, tampoco había tantas en España que hicieran consultas autoras. Sí, no es falsa modestia en absoluto. Yo lo digo de verdad. Yo creo que nos tocó una época muy fácil de brillar. Porque es que éramos cuatro gatos. Entonces, al final, pues, hablando de los cuatro, igual un poco más de nosotros, pero es que éramos muy poquitos. Hoy costaría mucho más. Mi madre, cuando siempre hacía la broma de que me dieron el premio Princesa de Girona, porque era el primer año, había pocos competidores. Igual tiene razón. Pues que igual tiene razón. Ahora es dificilísimo. O sea, es que al final, yo admiro a la gente que empieza con 18 años. Tiene muchísimas más herramientas para arrancar cosas, facilidades. Ojalá hubiéramos tenido esto cuando empezamos. Claro. Oye, y ese momento, porque claro, siendo tan joven, en el que has visto la atracción de la compañía, estás en los medios, y luego ves, ostras, no tenemos suficiente dinero para competir. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo gestionaste ese momento? Porque no tiene que ser fácil. Y bueno, hoy al final la cosa acabó bien. Por lo tanto, algo positivo harías. Yo, de hecho, suelo intentar insistir que los emprendedores, para bien o para mal, tienen que asumir lo que han hecho bien y lo que han hecho mal. De hecho, ahora te respondo, pero con otro ejemplo, una empresa que hicimos que no funcionó, que es Bananity, una red social de pasiones y de motor de recomendación. Yo creo que la idea era buena y el momento era el correcto. Con lo cual, es que no tengo nadie a quien culpar. Con lo cual, la única conclusión es que tomamos malas decisiones y no pasa nada. Pero es como que los emprendedores siempre suelen buscar, a veces, no siempre, a veces suelen buscar alguien a quien echarle la culpa. No era el momento adecuado. El mercado no estaba maduro, que es decir que tus usuarios son idiotas. Es lo mismo, ¿sabes? Es que no, es que mis usuarios no saben. Yo soy muy listo y ellos son muy tontos. No, pues vale. O es que el... Bueno, te escuchas este tipo. Yo creo que fuimos nosotros, que tomamos malas decisiones. Y para los proyectos que han funcionado, por lo tanto, pues también tomamos buenas decisiones. Pero es que influye tantas cosas que no controlas para que un proyecto se venda y funcione. Es decir, una adquisición pasa porque alguien te ha conocido en un evento al que casi no fuiste, porque ese día decidiste que cambiar. Y acabó pasando. Y todas las cosas que no han pasado, que pueden haber pasado, si se hiciera otra casualidad. O sea que al final, creo que hay que quitarle hierro a interés en esto, porque es que son momentos que pueden ir muy bien o no. Y cualquier proyecto que funcione, seguramente ha tenido momentos que ha estado a punto de morir. Seguramente. Todos, ¿no? Pero es que hay un poco la reflexión que haces, ¿no? Al final, oye, hay un componente de suerte que con este pues no puedes jugar. Pero luego hay otra parte que es, mira, pues lo hice mejor o peor, ¿no? Hice lo que pude. Unos han salido muy bien, ¿no? Como a ellos. Y otros, pues han salido... No han salido bien, no han tirado adelante. Pero no quiere decir que eso no te invalide como emprendedor, ¿no? Al contrario, es un aprendizaje que tienes y te es útil, ¿no? Tú además has lanzado muchos proyectos, ¿no? Tienes la compañía Idea Foster, ¿no? Que habéis hecho prototipos, no sé, ahí. También si nos puedes contar esta etapa, ¿no? Que ahora ya un poquito más maduro, sigue siendo muy joven, pero ya con más años. Bueno, ya con tres hijos me alegro que me llames todavía muy joven. Sí, bueno, Idea Foster es un proyecto que lanzamos en 2014 que busca ayudar a empresas medianas y grandes a prototipar modelos de negocio y que en 2018 pasó a ser parte de un grupo llamado Advent International. Nos compraron la empresa a través de ese grupo, una empresa llamada Cambia, y pactamos dos años para la salida. Se acabaron en 2020, que es cuando salimos para transicionar al nuevo CEO. y empezamos Founders. O sea, que fue una etapa dura en el sentido de lo personal, porque justo empezamos a tener hijos. Nuestro primer hijo nació al cabo de poco de fundar la empresa e implicaba viajar mucho, sobre todo América Latina, cada semana, cada dos semanas, cada tres semanas como mucho. Había un viaje. Fue durillo, pero al final pues compensó y salió muy bien. Por lo cual, pues feliz con el resultado. Y, oye, después hacéis esta salida y también, bueno, ahí justo os pillaba casi casi el COVID. Creo que teníais previsto un viaje alrededor del mundo, ¿no? Cuéntanos un poco esa experiencia que teníais prevista. De hecho, la empezamos. Fuimos a dar una vuelta al mundo y nos quedamos encerrados en Nueva Zelanda. Encerrados en el sentido de que no se podía salir. Entonces, pues tuvimos que quedarnos allí y estuvimos bastante más de lo previsto. Sí que es cierto que, gracias a que se juntaron una serie de factores, que estábamos en una casa en la Isla del Sur y que la política de COVID era que sí que se podía salir a las afueras o salir de la casa a pasear por el entorno aunque no coger el coche. Pues estábamos en buen lugar para poder ir a paz. Con lo cual, fue un confinamiento menos duro que el que estuvo en España, pero estábamos mucho más lejos. Entonces, era parte buena y parte mala. Pero sí, sí, al final pudimos volver. Yo digo que último minuto porque Ana estaba embarazada y el bebé nació aquí, pero yo creo que al cabo de poco o pocas semanas ya no podríamos haber volado. Qué bueno. Oye, al final son ya varios proyectos que has lanzado y has podido hacer dos salidas. ¿Cómo haces de un proyecto a otro? ¿Te das un tiempo para pensar o cuando ya antes de salir de uno ya estás pensando en el siguiente? ¿Cómo lo haces? Sí, yo en mi caso intento cuando estoy en un proyecto centrarme al 100% en ese proyecto y no pensar ideas. Eso que te vienen ideas y las bloqueas y dices no, 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 no. Pero también a la vez, una vez pues el proyecto ya no está en nuestras manos por la razón que sea, para bien o para mal, es como que dejas que las ideas fluyan y volver a preguntarte en qué espacio te gustaría emprender, qué hay allí afuera que sea interesante y dónde puedes aportar valor. Hay emprendedores que pueden aportar mucho más valor en un espacio que en otro y a veces empeñan en meterse en un espacio en el cual no saben absolutamente nada. O sea, que también hay que ver dónde somos más fuertes. Claro. Oye, tú la parte que decías, tú querías dedicarte a la radio, a la comunicación y de hecho lo has hecho, has colaborado con radios, en televisión, estuviste un tiempo con Buena Fuente colaborando, has hecho mucha parte de comunicación. ¿Cómo va a quedar esta área para ti? ¿Vas a seguir apostando por los medios tradicionales o te vas a volcar todo en lo digital? Que además has tenido un éxito brutal con Un Minuto. Cuéntanos también esa experiencia y cuál es tu visión o hacia dónde quieres ir. Pues lo de Un Minuto fue un accidente bonito y maravilloso porque empecé con un vídeo, uno, contando una cosa, había basado en Reddit con unas acciones de GameStop y lo publiqué en Twitter. Y te da dos minutos, de hecho no uno. Al día siguiente hice otro y dije pues voy a hacer solo un minuto. Y ahí se quedó, pero lo hice pues por la gente que me seguía en Twitter, no tenía cuenta en TikTok, no había una estrategia detrás, una casualidad de esas que comentábamos antes, hasta el punto que en muchos momentos pensé, bueno, si este no funciona ya lo dejo y no pasa nada y hago otra cosa. Y de repente empezó a funcionar y la curva de crecimiento fue brutal. Hace poco, hace dos o tres semanas recibí la notificación que los vídeos habían llegado a 200 millones de reproducciones, que es absurdo. O sea, no tiene ningún sentido. Y lo sigo haciendo, pero sigo dedicando poco tiempo porque no es mi principal cosa y creo que funciona también por esto, porque no hay una estrategia profesional detrás. Creo que si la hubiera perdería la frescura. Hoy no he grabado mi vídeo, lo grabaré en un rato. Claro. No sé de qué será, este es el tema más preocupante. Aquí lo interesante es que justamente es esta nueva forma de comunicar. Tú que has vivido los dos medios, el tradicional y el digital, donde te sientes más cómodo y donde crees que hay oportunidades. A mí tu ejemplo es brutal. Al final, si tú tienes un know-how y lo empiezas a compartir, pues oye, será más grande como ha sido tu caso, pero a lo mejor es más nicho, pero da igual, en lugar de 200 millones igual es un millón o dos millones. Sigue siendo un volumen enorme de personas que te escuchan. Sí, y de hecho es que me cuesta ser consciente de nosotros. Empezamos esto en nuestra casa en el confinamiento voluntario, que básicamente era cuando ya había acabado el confinamiento, pero teníamos un bebé recién nacido, pues nos confinamos más meses y la verdad que cuando empezamos a salir un poco ya los vídeos ya estaban funcionando bastante bien y de repente nos dimos cuenta de lo que pasaba. Hablo en plural porque Ana sale en muchos y ahí fue una locura. Fue cuando nos dimos cuenta un baño de realidad positivo de ver que lo seguía muchísima gente y de repente fue guau, 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 esto es real y las personas están aquí y no están en otro país, son mis vecinos con gente que de mi pueblo y ahí pues empezamos a tener conversaciones muy extrañas que nos imaginábamos que tuviéramos que tener sobre si queríamos que los niños no se les viera la cara que tal, o sea que al final cosas que para mí eran para otro tipo de personas, o sea una locura de conversaciones y la verdad que hasta hoy súper bien y la gente es muy amable, de hecho yo siempre digo que hay una forma distinta acercarte a un creador de contenido que sigues de internet por ejemplo en tiktok que de alguien de la tele porque en la tele lo ves a alguien como lejano el maquillaje ahí es como que hay una capa el cristal entre tú y esa persona que hace que no sea real que lo ves y es como guau, mira cómo es en la vida real ¿sabes? a ver si esa frase es muy distinto en la vida real de cómo es en la tele ¿cómo es? porque no le conoces ves un personaje tú cambias en el tiktok que no cambia mucho o sea el concepto es el mismo pero hay una diferencia grande que es que te ven mientras hacen caca o sea te ven antes de irse a dormir te ven en sitios muy íntimos entonces estás ahí delante estás a un palmo de alguien que está apretando o que está intentando dormirse y te ven como entonces se acerca gente como si fueras a su familia en plan es que y yo soy malo poniendo caras de que guay y pongo una cara a veces que no sé cómo reacciones me dicen ay perdona claro tú no me conoces pero es que yo te veo cada día y es como eres de la familia esto te lo dicen ¿sabes? y me encantan tus vídeos yo digo que guay y me dicen bueno claro tú no me ves a mí digo no a través de la cámara no veo pero muchas gracias por decírmelo pero es mucho más cercana yo me acuerdo cuando hacía esa sección de comentadas en Buenafuente que a veces la gente por la calle gritaba García Milá pero no no era muy cercano era mira te he visto pues vale pero aquí con esto de los vídeos es esto pues mucho más familiar mucho más cercano entonces y aparte que soy igual fuera que dentro o sea no entonces yo creo que es más sana la relación entre creadores de contenido y personas pues que los siguen exacto no no sin duda no es lo que dices al final estás estás tan tan dentro no es es una relación distinta no y te ves muchas más veces a mí me pasó hace poquito estaba en Estados Unidos me invitaron a una cena de creadores de contenidos americanos y estaba cenando y la mesa tenía un chico que había visto nada cuatro o cinco vídeos suyos pero no lo ubicaba y luego claro es que es como alguien que al final tienes como una conexión distinta no que te ha aparecido en tu móvil es como si fuera casi casi un amigo es que no te he visto ahora te reconozco pero casi no he visto vídeos tuyos pero bueno que te crea una relación distinta más próxima tienes ahí alguna alguna anécdota es algo que llevas bien esta parte de que te reconozcan cómo lo gestionas porque tradicionalmente mucha gente se queja de que es algo que no te aunque pierdes intimidad yo en mi en mi caso todo es muy 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 positivo o sea no me no me puedo quejar porque es que en general la gente que en nuestro caso se nos ha acercado siempre ha sido súper amable ha habido cosas más pequeñas momentos que igual nos han alguien sabes que estamos con los niños y pero entonces lo comentas y súper bien o sea que al final en general todo han sido anécdotas positivas gente que pues ha usado alguno de los vídeos para algo positivo de repente gracias a esto conseguí hacer esto otro son historias que te cuentan o sea es que yo creo que las redes sociales de hoy son distintas a como eran hace 10 o 15 años porque cuando creas contenido de este tipo hay muy poco odio yo me acuerdo antes era un constante sabes gritarte con gente tal que no opina igual que tú ahora yo creo que es como más fácil todo que hay menos odio que si a alguien no le gustas que seguro hay gente que no le gustes que no pasa nada que te van a que te van a a no sé qué le va a dar igual pero no van a perder su tiempo en insultarte o no sé qué esto para mí es bastante relevante es un cambio diferencial bastante grande porque también ayuda que muchas redes sociales te permitan borrar cosas que no son buenas TikTok tú pones un comentario eres un imbécil asqueroso pues lo borro y a veces borro uno de cada mil comentarios pero casi es que es digno si yo sé que si te insulto me vas a borrar el comentario y digo ¿para qué voy a perder el tiempo? ¿sabes? entonces yo creo que eso también ha ayudado a que haya entonces en general al menos en nuestro caso la gente es súper maja seguro aparte esto es decir que quizá el odio se ha concentrado en Twitter es cuestión de dejar un poquito de Twitter y bueno aprovechar como no una plataforma como es TikTok o YouTube Shorts que tienen tracción y que te dan visibilidad yo creo que también una cosa muy buena de un minuto es que tiene mucho que ver con tu siguiente proyecto con Founders que es al final es ayudar a las personas a través de la educación y de la formación y yo muchas veces seguro que a ti también te ha pasado Pau hablo con pues esto con a lo mejor un emprendedor o una emprendedora de éxito que ya está pues en la última fase de su vida y te das cuenta que te dice bueno es que al final lo importante donde pongo mi foco es en cómo puedo ayudar al siguiente en cómo puedo mejorar la formación porque es la única forma en que podamos progresar si tenemos más conocimiento cuéntanos también un poco la génesis de Founders cómo nace y un poco lo que queréis conseguir pues Founders nace con el objetivo de cambiar cómo son las escuelas de negocio y especialmente la educación online cuando arrancamos el mundo de la educación online estaba entre dos mundos que era la categoría de infoproductos que son empresas que te venden unos vídeos para que tú puedas verlos y pagas por ese contenido de valor y otro que era la educación tradicional que había ido al mundo online vimos que había un espacio interesante en medio que podíamos crear programas de mucha calidad educativa y también poniendo interés en la experiencia del alumno cosa que en la categoría infoproducto pues no se valoraba mucho y a la vez tener precios atractivos para democratizar un poco el acceso a este tipo de conocimiento que normalmente valen bastantes miles de euros un programa de calidad entonces así nació Founders arrancamos con un programa sobre blockchain que hicimos junto con Binance luego otro de emprendimiento y estamos haciendo otros no te puedo decir de qué lo iba a decir se publicaron más semanas entonces la verdad que estamos ya a un ritmo muy bueno la empresa va creciendo hemos cerrado una ronda de inversión hace mucho y muy guay recuperando como te decía sensaciones de cuando tenía 20 años claro porque también esto después has hecho como este parón de Vendace y de Foster y este hueco que me imagino que habéis estado trabajando con Founders pero hay un mini parón ahí volver a recuperar el ritmo de emprender con tanta energía es fácil como lo has gestionado buen punto yo no creo que sea más difícil que otras veces de hecho es que honestamente es más fácil emprender cuando te ha ido bien lo último que has hecho porque tú sigues tú arrancas con más confianza en ti mismo porque los inversores te van a escuchar más hasta el punto de que es como todo muy fácil con lo cual es más difícil arrancar después de fracasar y por la parte personal teníamos muchas ganas fue después de la experiencia de la vuelta al mundo con los niños veníamos con las pilas recargadas con miedo de lo que pasaría en la pandemia pero ya desde casa que es muy distinto cuando estás en el otro lado del mundo cuando estás en tu casa etcétera con lo cual no creo que fuera más difícil que la última vez y mucho menos o igual o más fácil qué bueno oye imagínate ahora que hay un Pau vamos a llamar García Milar versión esto la versión de 2022 de 17 años que está arrancando un proyecto han pasado pues 17 de tu proyecto cuando empezaste qué mensaje le mandas a este Pau oye cosas que he aprendido al de 17 años exacto a mí de 17 años sí pero que va a arrancar hoy es decir imagínate que ahora seguro que lo tenemos en algún en España no sin garajes aquí es más bien en un zulo pero bueno estás en una habitación trabajando con un ordenador qué dirías oye cuanto antes lo aprendas mejor a mí yo de 17 años le diría dos palabras le diría compra Bitcoin bueno todavía no estaba Bitcoin ¿no? cuando empezaste por eso entonces me quedaría con la idea ¿qué es este Bitcoin? ¿qué me dice mío del futuro? qué tontería entonces vería una cosa que se llama Bitcoin que vale un céntimo y diría me lo dijo aparte como soy catalán no gastaría mucho no ha dicho mío del futuro pero pondré igual 100 euros y pues hoy tendría 700 millones y ya está ya está después y estaría igual aquí igual aquí en lunes inspiradores pero de otra de otra forma estaría pensando podemos estar 6 horas porque esto es lo único que tengo en la agenda de hoy el resto es me voy a a merendar a París pero ya no tengo más cosas es lo único que me tendría que decir el resto de cosas igual y no me diría mucho más porque también son casualidades muchas donde donde estás hoy y lo que has hecho sobre todo a nivel personal del pasado es decir nos conocimos con Ana en un momento muy concreto de la historia de ellos con lo cual si me doy muchos consejos de repente no tengo a mis hijos ¿sabes? porque yo que sé o sea es que al final da miedo tocar el pasado pero compra Bitcoin me lo diría compra Bitcoin y sigue igual y olvídate hasta los 30 así a la vida sería lo mismo que bueno oye nos quedamos ya sin tiempo Pau nos queda la última pregunta y es ¿a ti quién o qué te inspira? inspira los lunes no a ver más cosas no gente mucha de muchos tipos porque al final me inspiro a partir de creadores de gente que explica que comunica que emprende que hace cosas de muchos tipos me inspira emprendedores que han arrancado después de que yo lo hiciera antes y cosas pues me inspira esa sensación de volver a empezar cada X años un proyecto nuevo esto me inspira muchísimo me da me quita años encima así parezco un chaval 35 años no es broma no parezco tan chaval pero me lo digo a mí mismo ya te digo yo que sí sigues pareciendo muy joven vamos pues ahí está es cada 5 años meterte en un salado nuevo si no te mata te refuere claro yo creo que esa energía es importante es decir oye hacer cosas que te motivan que tienes ganas de hacer al final eso te mantiene joven por fuerza porque tienes una actitud vital distinta que si estás en un plan monótono y sin cambiar oye ha sido un auténtico placer de nuevo nos hemos inspirado y como no y como no podía ser de otra forma yo creo que la cosa ya pintaba bien desde el principio desde que hemos dicho su nombre y le agradecemos su tiempo porque sabemos que evidentemente es una persona ocupada no lo siguiente pero que haya venido aquí a charlar con nosotros y evidentemente con el mejor sentido del humor Pau García Mila muchísimas gracias gracias que vaya muy bien cuídate mucho y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana sea cual sea el día que sea que empiece oye primero me imagino que la mayoría ya siguen a Pau pero si no que le sigan que se pongan a ver los vídeos de un minuto que van a aprender muchísimo lo segundo que se acuerdan de lo que decía Tolstoy todos piensan en cambiar el mundo pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo así que con un poquito de inspiración vamos a ver qué podemos mejorar cada uno de nosotros y tomar acción y luego lo de siempre oye daros las gracias por estar aquí animaros a que comentéis a que nos sigáis en las distintas plataformas y sobre todo que disfrutéis mucho de esta semana suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube ¡Gracias! Gracias.